son isópodos así estos crustáceos son artrópodos crustáceos no son parásitos como lo quieren ver ahí este pero si hay parásitos miren son estos en algunos lugares del mundo les llaman este cochinillas o insectos bola creo no recuerdo pero bueno este en estos los de tierra no son parásitos para el humano pero si hay parásitos de peces pero ese es otro cantar